¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy os traigo un vídeo en el que vamos a crear dos conjuntos para el personaje masculino con el modo creador. Ya que algunos de vosotros me habéis comentado que este método no sirve en nueva generación, ya sabéis que yo soy de Play 4, así que para asegurarme le he preguntado esta mañana a Iron Glitz a ver si sabía si funcionaba en nueva generación y me ha dicho que cree que no funciona. Si os funciona o lo habéis probado anteriormente y veis que funciona en nueva generación lo podéis dejar por comentarios también para ayudar a los demás a saber si funciona o no antes de hacer el método. Así que confirmaros que si funciona para antigua generación y para nueva generación pues ya digo que quien lo haya probado lo deje por aquí abajo en comentarios. Así que ya sabéis cómo funciona el modo creador chicos. Sacrificamos el personaje secundario, sacrificamos los conjuntos del personaje principal, solamente conservamos uno que es el que dejamos ahora mismo colocado en nuestro personaje. Y también deciros si queréis hacer conjuntos de modo creador en el personaje masculino tendréis que tener el personaje masculino como principal y el secundario tendremos que crearle en femenino y viceversa. Así que chicos vamos a comenzar con el vídeo. En primer lugar vamos a dejar colocado en nuestro personaje el conjunto que queremos conservar. Yo en mi caso voy a dejar este conjunto y ahora nos vamos al botón options, nos vamos a online y nos iremos a hacer la creación del personaje. Así que vamos a cambiar personaje y vamos a crear el personaje secundario. Esperamos a que nos cargue la pantalla, vamos a seleccionar nuestro personaje secundario. Ya sabéis que este personaje tiene que ser el género femenino. Le vamos a transferir también el nivel 120 cuando nos salga la alerta de transferir el nivel para que podamos tener todas las prendas desbloqueadas. Vamos a dejarle el género en femenino, vamos a confirmar y guardar. Le ponemos el nombre que nosotros queramos y ya nos dirigirá hacia una sala de GTA V en online. Al caer en la sala normalmente las tiendas no suelen salir a la primera. Así que si veis esto pues simplemente nos vamos a hacer un cambio de sala. Vamos a aprovechar a irnos a una sala por invitación para que nadie nos moleste. Y ahora nos vamos a dirigir hacia una tienda de ropa la que nosotros queramos o más cercana tengamos para empezar ya a hacer las indumentarias para transferir al personaje principal. Así que en primer lugar vamos a crear el primer conjunto para la creación de la primera indumentaria que transferiremos al personaje. Así que nos vamos a ir a las partes inferiores, pantalones deportivos y vamos a comprar los anchos de leopardo número 1. Ahora nos vamos a ir a las partes superiores, nos vamos al apartado de chaquetas bomber de cuero y vamos a comprar la chaqueta dorada SN de cuero cerrada número 6. Ahora nos vamos a ir al apartado de calzado, nos vamos a ir a botas altas y vamos a comprar las botas de combate deluxe número 24. Ahora nos vamos a ir al apartado de accesorios, nos vamos a guantes y vamos a colocar los tácticos rojo y gris número 5. Ahora chicos este conjunto ya lo vamos a guardar en el mostrador en la casilla número 1 y con este mismo conjunto colocado ya vamos a crear el segundo conjunto ya que tendremos que cambiar únicamente un par de cositas. Así que nos vamos al apartado de chaquetas de trabajo y nos vamos a comprar la chaqueta camuflaje cerrada melocotón número 38. Ahora nos vamos al apartado de camisetas por dentro y vamos a comprar la camiseta digital azul número 75. También conservaremos ya los pantalones que tenemos colocados, los guantes y las botas, ¿vale? Así que esto simplemente lo vamos a dejar igual y vamos a guardar este conjunto en la casilla número 2. Y una vez guardado pues vamos a crear ya el tercer conjunto para el outfit número 2 del personaje principal. Así que nos vamos a ir al apartado de cazadoras de cuero y vamos a comprar la chupa azul número 86. Ahora nos vamos al apartado de bustieres y vamos a comprar el bustier negro de encaje número 15. Los pantalones, vamos a conservar los pantalones deportivos anchos de leopardo que teníamos ya colocados en nuestro personaje. Y nos vamos directamente al apartado de calzado, vamos a ir a botas y compramos las técnicas musgo número 50. Los guantes, vamos a conservar los guantes blindados y rojo que tenemos puestos en el personaje. Así que nos vamos a quedar con los blindados rojo y gris número 5. Y ahora chicos, importante, vamos a colocarle a nuestro personaje desde el menú interacción un blindaje corporal normal para terminarlo, ¿vale? Así que nos vamos al mostrador y vamos a guardar este conjunto en la casilla número 3. Y una vez guardado chicos, ahora el paso de la salida fácil. Ya sabéis que desde el menú interacción no se puede ahora, así que nos vamos a ir al menú de options online, vamos a opciones, hacemos la salida fácil desde esta opción. Y una vez que lo hacemos chicos, nos vamos a ir ya directamente hacia el modo creador. Así que vamos a pulsar el botón options, nos vamos a online y nos vamos a la opción de creador. Aquí dentro en el creador chicos, no hace falta hacer la carrera terrestre, simplemente seleccionamos hacer o crear una carrera. Lo vamos a seleccionar, damos a tutorial y aquí nos pedirá una alerta de que si queremos hacer el tutorial. Confirmamos. Y una vez que nos cargue ya la pantalla, vamos a dar al botón options online y vamos a elegir personaje. Y ahora chicos, se viene la parte del borrado del personaje secundario. Aquí como siempre os digo, tened muchísimo cuidado al borrar, porque hay veces que puede pasar que borres lo que no tienes que borrar. Así que seleccionamos bien el personaje secundario, confirmamos borrar y escribimos borrar. Se eliminará completamente nuestro personaje secundario. Y ahora importante, damos a círculo para irnos directamente al modo campaña, al modo historia. Una vez que estamos ya en el modo historia, pues ya nos vamos a ir a una sala de GTA V en online. Así que vamos al botón options online, vamos a buscar la sesión y una sesión por invitación. Y una vez que caemos en la sala de GTA V en online, como sabéis, yo en mi personaje tenía una bolsa de atracos. Así que si tenéis una bolsa de atracos en el conjunto, apareceréis así. Para recuperar vuestra bolsa, simplemente nos registramos como jefe, fundamos la organización de jefe de Securoser. Y una vez que lo hacemos, pues vamos a abrir el menú de interacción, nos vamos a ir a las opciones de jefe de Securoser. Nos vamos al apartado de gestión, estilo, y damos una vez flecha derecha y una vez flecha izquierda. Aparecerá de nuevo la bolsa de los atracos en nuestro personaje. Así que nos vamos a ir directamente a la playa, vamos a hacer el glitch de la tienda de máscaras para hacer el guardado de la bolsa. Si la tenéis y no la tenéis en el conjunto, simplemente os vais a una tienda de ropa y lo guardáis. Pero en este caso, al tener la bolsa, bueno, pues lo explico simplemente por si no os acordáis o no lo sabéis, por si acaso. Así que nos vamos a la tienda de máscaras, nos tiramos de la opresor, caemos delante del mostrador, rápidamente flecha derecha y guardamos el conjunto en una de las últimas casillas para no perderlo. Así que una vez que ya recuperamos nuestro conjunto, nos vamos a ir a una tienda de ropa para colocar las prendas que vamos a llevar a la actividad. Así que en primer lugar, vamos a quitarnos la bolsa un momento para poder entrar en las indumentarias. Vamos al apartado de indumentarias estándar, colocamos esta indumentaria para que no se nos buguee a la hora de hacer la actividad. Y una vez que nos colocamos este conjunto, ya vamos al definitivo. Vamos a No te pases de la raya, nos colocamos el mono rosa de No te pases de la raya. Y ahora chicos, actividad, opciones online, actividades marcadas, que os la dejaré en una cajita de comentarios fijada. Nos vamos a la actividad de cosas de eje, chicos. Vale, aquí, importante, la ropa de selección tenéis que tenerlo en propiedad del jugador, ¿vale? Lo cambiamos, confirmamos ajustes, invitamos a un amigo para que nos ayude. Y aquí chicos, dos veces flecha derecha y listo para jugar. Ya vamos a empezar la actividad para hacer el guardado de nuestro conjunto. Así que en esta actividad, chicos, tenemos que tener memorizada la ubicación de uno de nuestros apartamentos. Yo me voy a venir al mapa, porque ya sabéis que aquí no vienen marcados en la actividad. Así que voy a seleccionar el apartamento de la calle alta, que es el que casi todos tenemos. Vamos a entrar en nuestro apartamento y nos vamos a ir al armario. Vamos a guardar este conjunto y vamos a borrar también los conjuntos que hemos usado en el personaje secundario, ¿vale? Las transferencias de las prendas, pues las vamos a borrar también, porque ya no nos hace falta. Así que vamos a abrir en el armario lo de indumentarias. Vamos a borrar estos dos primeros conjuntos, cuidado con el tercero. Y una vez que lo guardamos, abandonamos la actividad desde nuestro teléfono móvil. Una vez que caemos en la sala, chicos, vamos a abrir el menú de interacción. Nos vamos al apartado de apariencia indumentaria y nos vamos a colocar ya nuestro conjunto que acabamos de crear, ¿vale? Y ya le tenemos terminado. Vamos a empezar ya a crear nuestro último conjunto para irnos a la actividad. Así que vamos a ir al apartado de prendas inferiores, vamos a pantalones con bolsillos y compramos los anchos con bolsillos negros, número 7. Ahora nos vamos al apartado de calzado, botas y vamos a comprar las botas tácticas carbón, número 27. Ahora nos vamos a las prendas superiores, vamos a prendas deportivas y compramos la camiseta de fútbol negra, número 6. Y ahora por último, chicos, vamos al apartado de guantes y vamos a comprar los mitones negros, número 56. Ahora, chicos, nos vamos a ir ya directamente a la actividad de nuevo, así que botón options, online, actividades, jugar actividad, actividades marcadas, nos vamos a misiones y vamos a seleccionar la actividad de cosas de G. Aquí, chicos, ya sabéis, configuración, ropa en propiedad del jugador, confirmamos ajustes, invitamos a un amigo para que nos ayude. Vamos a darle una vez flecha derecha, listo para jugar y aquí, chicos, pues lo mismo de antes, ¿vale? Vamos a memorizar nuestro apartamento, vamos a seleccionarlo en el mapa, nos vamos con nuestra opresor y nos vamos al armario de nuestro apartamento. Vamos a abrir el armario, vamos a irnos a indumentarias, vamos a borrar la que usamos de transferencia del secundario y vamos a guardar esta indumentaria en una de las últimas casillas. Ya abandonaremos la actividad desde nuestro teléfono móvil. Y una vez que caemos en la sala, chicos, repetimos lo mismo, abrimos menú interacción, apariencia indumentaria, seleccionamos el nombre de la indumentaria y ya tendríamos nuestro outfit terminado. Ahora nos vamos a una tienda de ropa, ya con nuestros dos conjuntos acabados y simplemente, pues, colocarle los accesorios que nosotros queramos, ¿vale? Yo, en mi caso, pues, le puse a este conjunto, le puse un respirador y le puse también el casco y al otro conjunto le puse lo mismo, pero con la bolsa de atracos que tenía en mi conjunto que conserve en mi personaje. Para ello, pues, colocamos el respirador, el casco, lo que nosotros queramos y para el segundo conjunto, chicos, para el Galaxy, que sepáis que si queréis ponerle el casco desde la tienda, no vais a poder. Se os pone un conjunto estándar, así que para ello hacemos el glitch del telescopio. Guardamos el otro conjunto con el casco y el respirador, nos vamos a la playa y vamos a hacer el glitch para transferirle el casco con el respirador. Vamos corriendo hacia el telescopio, dos veces flecha derecha, rápidamente, abrimos menú de interacción, nos vamos al apartado de apariencia, seleccionamos el conjunto de Galaxy y se transferirá el casco con el respirador, ya que si lo intentamos hacer de la otra forma, pues, se quita el conjunto. Vamos a guardarlo para no perderlo y una vez que lo tenemos guardado, pues, también os voy a mostrar cómo transfiero la bolsa de los atracos a mi otro conjunto. Voy a colocarme el conjunto base donde tengo la bolsa de los atracos, me voy a subir a mi opresor, vamos a coger un poquito de altura. Este truco ya sabéis que hace mucho tiempo que funciona y todavía sigue funcionando, ¿vale? Para aquellos que no lo sabíais. Así que nos vamos a lanzar de nuestra opresor, abrimos nuestro paracaídas y cuando estemos en el aire, pues, abrimos menú de interacción, apariencia, indumentaria, seleccionamos el conjunto al que le queremos transferir la bolsa y vamos a presionarle rápidamente y al caer al suelo, cuando nuestro personaje se quite el paracaídas, pues, aparecerá la bolsa de los atracos. Ahora simplemente vamos a guardarlo con el glitch de la tienda de máscaras, como siempre, chicos, ya sabéis, os lanzáis hacia la tienda, vamos a darle flecha derecha rápidamente y guardamos nuestro conjunto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, ya tendríamos nuestros dos conjuntos terminados con nuestros accesorios. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y sobre todo que os haya servido de gran ayuda este tutorial. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me lo podéis dejar por la cajita de comentarios, suscribiros al canal si aún no lo estáis para más contenido y si os ha gustado, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro amor y vuestro apoyo en este vídeo con un gran likecito. Os mando un besazo muy grande, gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!